Miña del Mar y Valparaíso presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 20 grados. En Quipo y Villa Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 31 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 31 grados. San Felipe y Los Andes tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 33 grados. Cartagena y San Antonio presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 20 grados. La unidad de fomento 29.084 pesos con 41 centavos. La unidad tributaria 51.029 pesos. El dólar 731 pesos.